Música Hermanas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Y doy la bienvenida a todos ustedes al inicio de este encuentro de fe Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense bien a todos los hermanos que están organizando estos encuentros Estas sesiones Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y bendiga todos sus esfuerzos Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que recompense a todos los hermanos y hermanas que están presentes hoy en día Y le pido que nos ayude a todos nosotros para poder decir todo lo bueno Hoy inshallah subhanahu wa ta'ala vamos a hablar acerca de un asunto muy muy importante Y la verdad este asunto, este tema necesitamos varios encuentros porque tiene muchos detalles Y todos los detalles de este asunto, de este tema es importante Hoy inshallah subhanahu wa ta'ala trataré de hablar acerca del tema generalmente inshallah subhanahu wa ta'ala Y le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que me ayude Hoy hablamos inshallah subhanahu wa ta'ala acerca de cómo podemos educar nuestros hijos Al inicio debo señalar y debo decir que los hijos son una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nosotros Allah subhanahu wa ta'ala cuando mencionó los favores Hablando con los mensajeros, con los profetas y mensajeros Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les crió en la tierra Y les hizo edificar y establecer en la tierra Esto significa que Allah subhanahu wa ta'ala nos crió Y nos dio el poder para poder establecernos y para hacer su voluntad en esta vida con el bien Establecer la justicia y el bien Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala, cuando la gente se desvía Allah subhanahu wa ta'ala le castiga Uno de los castigos Que no tengan descendencia Allah subhanahu wa ta'ala dice Allah dijo en el sagrado Corán Acerca de la gente injusta Allah subhanahu wa ta'ala los Acabó con todos ellos Y no tuvieron descendientes más Allah subhanahu wa ta'ala nos da dinero Nos da riquezas, nos da bienes, nos da hijos y descendientes La nación musulmana A pesar de que no es No es la más grande nación sobre la faz de la tierra Pero tiene un privilegio Tiene una cualidad de que la mayoría de los musulmanes son jóvenes Este es el favor de Allah subhanahu wa ta'ala Debemos agradecerle El siervo debe agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala Por cada bendición Con dos maneras, dos formas La primera Agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala Con su lengua Y con su corazón Y reconocer Reconocer este favor Esta bendición de Allah subhanahu wa ta'ala El segundo paso O la segunda manera Del agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala Por sus favores y bendiciones sobre nosotros Utilizarlos Como se debe Por ejemplo La bendición de los bienes Uno Debe reconocer el favor De Allah subhanahu wa ta'ala Y de que Él nos dio eso Y agradecer Y alabarle a Allah subhanahu wa ta'ala Con la lengua Este es el primer paso O el primer aspecto Del agradecimiento El segundo aspecto Del agradecimiento Es Tratar Y comportarse Utilizando este favor En este caso Los bienes Utilizándolos Como se debe Como nos Allah subhanahu wa ta'ala Ordena Y esto lo podemos decir En todas las bendiciones De Allah subhanahu wa ta'ala Sobre nosotros Esto también lo podemos decir En la bendición En el favor En la gracia De Allah subhanahu wa ta'ala Cuando nos dio Los hijos Debemos agradecerle A Allah subhanahu wa ta'ala Con nuestras lenguas Reconocer Su favor Su gracia Su bendición Y luego Debemos Educarles Como Allah subhanahu wa ta'ala Nos ordena Y nos enseña Educar a los niños Como nos ordena El Islam Como nos enseña El Islam Es un aspecto Del agradecimiento A Allah subhanahu wa ta'ala Por habernos Dado los hijos Pero Se puede Hacer una pregunta Nosotros estamos Hablando Acerca de Educar A los niños A los hijos Enseñarles El Islam Pero ¿Por qué? La pregunta Es ¿Por qué Debemos Educarles Enseñarles El Islam Educarles Islámica Amén Educarles Enseñarles El Islam Y crearles A los niños Es Una orden De Allah subhanahu wa ta'ala Esto es En primer lugar En segundo lugar Es Una necesidad Vamos a tener Beneficios Tercero Es Es una Una necesidad También temporal En estos días Necesitamos Mucho La educación Islámica Para crear Y enseñar A nuestros hijos Para que sean Personas Educadas Personas Justas Personas Buenas Allah subhanahu wa ta'ala Nos ordena Educar A nuestros hijos También Tenemos Beneficio Cuando Estamos Enseñando A nuestros hijos Educándoles Y también Una necesidad Contemporánea Hablamos Estos Tres puntos Allah subhanahu wa ta'ala En el sagrado En el sagrado El qurán En las Ayat Que Kerefto El Cheikh Asif Jajal Allah Khaira Cuando dijo Allah subhanahu wa ta'ala en esta aleya, oh creyentes, protéjense a sí mismos y a sus familias del fuego del infierno. Dijo Ibn Abbas, protegerles con la educación islámica. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, Allah subhanahu wa ta'ala preguntará a cada responsable, a cada persona que tenga autoridad por sus rebanios. Cada uno, por ejemplo, de nosotros será preguntado por sus familias, por su familia, por sus hijos, particularmente. Allah subhanahu wa ta'ala nos va a preguntar por todo, por todo lo que estamos haciendo y diciendo. Pero especialmente nos va a preguntar por nuestros hijos, por la educación de nuestros hijos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo que Allah subhanahu wa ta'ala también nos indicó que algunas cosas que son muy importantes. Por lo tanto, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a preguntar especialmente acerca de algunos asuntos que son más importantes. Uno de estos asuntos, de estas cosas que seremos preguntados en el día del juicio final, nuestras familias. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, el ser humano será preguntado acerca de su conocimiento, de sus bienes, de su tiempo, de su vida. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam dijo, cada uno de ustedes es responsable y será preguntado por sus súbditos. Y el padre es responsable y será preguntado por sus súbditos y el padre es responsable y será preguntado por sus hijos. La madre es responsable y será preguntada por sus obligaciones en su familia, hacia su familia. Así, todos nosotros, tu hermano y hermana, serás preguntado, eres responsable de tu familia, de tus hijos. El islam te enseña a enseñarles, a educarles. Si descuidas, serás responsable. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, si uno no asoma su responsabilidad y no la hace como se debe, Allah subhanahu wa ta'ala le castigará. Necesitamos nosotros, como necesitamos alimentarles, darles de vestir, darles una vida con buenas condiciones, también necesitamos algo muy importante que es la educación. Entonces, el islam nos enseña y nos ordena educar a nuestros hijos. Esto es el primer punto. El segundo punto es un beneficio para nosotros. Educar a nuestros hijos es un beneficio. Nosotros, cuando les educamos, estamos haciendo el bien, estamos haciendo favores con nuestros hijos cuando les estamos enseñando. Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensará. Esto es el primer beneficio de la educación de los niños, de los hijos. Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensará. El segundo beneficio es que ellos nos van a tratar bien. Serán buenos hijos en el futuro para nosotros y nosotros vamos a cosechar esta educación buena. También, después de la muerte, cada uno de nosotros, los hijos justos, hacen obras buenas en nombre de sus padres. Pueden hacer du'a. El profeta Muhammad, cuando muere el ser humano, se acaban sus obras buenas. No puede seguir haciendo obras buenas, sino por tres maneras puede seguir. Si tiene, se hace una de estas tres maneras, puede seguir ganando hasanat, ganando recompensas. Uno de estos, un hijo justo, bueno, que hace du'a para él. Y dijo, si deja un conocimiento, un libro, unas enseñanzas que enseñó a otras personas, esta es la otra manera que puede seguir contigo las obras buenas después de tu muerte. Y dice, dice el doctor aquí en Egipto, está haciendo la dan, les pido disculpas, voy a parar un minuto hasta que termine la dan. Dios acu'Allah. Hemos dicho, hermanos y hermanas, hemos dicho, cuando nosotros educamos a nuestros hijos bien, como se debe, como Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena, vamos a cosechar los beneficios en esta vida también después de la muerte. Como hemos dicho. Como dijo el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, un hijo, uno puede ganar hasanat después de su muerte a través de un hijo justo que le hace du'a, lo hace suplicas. También de los beneficios, de los beneficios de la buena educación es, toda la nación necesita unos miembros buenos, miembros justos. Y es lo peor que puede pasar a cualquier nación es que sean sus miembros las personas corruptas. Porque las personas corruptas pueden establecer la corrupción en la tierra, pero las personas buenas establecen la justicia. Uno también puede preguntar, nosotros hablamos mucho acerca de la educación islámicamente. Queremos educar a nuestros hijos islámicamente, pero ¿qué es exactamente? Necesitamos saber con detalles cuál es la educación islámica. Les voy a dar un resumen en unas palabras, pocas palabras. Esto significa, debemos educarles, enseñarles tres cosas muy importantes. Primero, la fe sincera en Allah, subhanahu wa ta'ala, en los ángeles, en los profetas, en los libros, la fe. Número dos, lo que debemos enseñarles, educarles, el asunto espiritual, su contacto y relación con Allah, subhanahu wa ta'ala. Número tres, educarles, enseñarles los buenos modales. Entonces, la fe, las cosas espirituales como las obras de educación, también la ética, los buenos modales. Vamos a tomar algunos ejemplos. Tenemos un ejemplo pequeño que nos puede reflejar estos tres puntos que son muy importantes. Tenemos el ejemplo de Luqmán, cuando enseñó a su hijo. Allah, subhanahu wa ta'ala, mencionó a un... Allah, subhanahu wa ta'ala, nos mencionó a un siervo justo, cuando enseñó a su hijo. Cuando dijo Allah, subhanahu wa ta'ala... Allah, subhanahu wa ta'ala, dijo... La gracia recuerda a Luqmán cuando exhortó a su hijo diciendo, oh hijo, no dediques actos de adoración a otro que Dios. Pues, la idolatría es una gran injusticia. Luqmán le estaba enseñando a su hijo a creer en Allah, subhanahu wa ta'ala. A creer exclusivamente en Allah, subhanahu wa ta'ala, como el único Dios y adorarle solamente a él. Este es el primer consejo que le dio Luqmán a su hijo. Y luego Allah, subhanahu wa ta'ala, nos contó cómo Luqmán también aconsejó. El segundo consejo, cuando le dio, dijo... Oh, hijito, ¿sabe que aunque una mala acción fuera del peso de un grano y estuviera escondida bajo una roca o en algún otro lugar de los cielos o de la tierra? Ahora, Dios la secará. Dios la secará a la luz. Porque Allah estaba educando a Luqmán a su hijo a tener conciencia de la observación de Allah, subhanahu wa ta'ala. Porque la persona que tiene conciencia de Allah, subhanahu wa ta'ala, será una persona recta. Y luego Luqmán le enseñó a hacer las oraciones. Cuando le dijo, oh, hijito, haz la oración, haz el salah y ordena el bien, prohíbe el mal. Y le ordenó tener una fuerte determinación. Porque la determinación empezó a educarle para obtener buen carácter. Y siguió a enseñarle cómo comportarse con la gente cuando lo dijo. No rechaces a la gente y no andes por la tierra como un arrogante. Dios no ama a los presumidos ni a los arrogantes. Entonces, Luqmán, alayhi salam, le enseñó el taujid, la unicidad de Allah, subhanahu wa ta'ala. Le enseñó la fe. Y luego le enseñó cómo adorar a Allah, subhanahu wa ta'ala, haciendo el salah. Y luego le enseñó los buenos modales y cómo debería comportarse bien. Esto es lo que también hacía el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, enseñando a los niños. Abdullah ibn Abbas, subhanahu wa ta'ala, tenía casi nueve años. Menos de diez años. Estaba con el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Y si necesitas algo, pídeselo a Allah, y si necesitas ayuda, pídeselo a Allah, subhanahu wa ta'ala. Y sabe, oh muchacho, sabe que aunque toda la gente se reuniera para perjudicarte en algo, no podría hacerlo si Allah, subhanahu wa ta'ala, no lo quiere. Y si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no podría hacerlo si Allah, subhanahu wa ta'ala, no lo quiere. Entonces, el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, enseña a Abdullah ibn Abbas cuando tenía menos de diez años. Tenemos muchos ejemplos del profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, cuando enseñaba a los niños. En una ocasión, el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, embarcaba a un niño y lo llevó a la mezquita. Y en muchas ocasiones, el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, jugaba con otros niños, con sus nietos, el Hassan y el Hussein. También en la mezquita, uno de sus nietos estaba sobre la espalda del profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, cuando estaba en suyud. Y el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, alargó el suyud, alargó la postración. Y Abu Bakr, después del salat, preguntó al profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, qué pasó, porque existe un suyud largo. Entonces, el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, dijo, mi hijito, mi nieto, estaba sobre mi espalda, yo no quise molestarlo al levantarme. Me quedé en esta posición hasta que él baje. Así el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, educaba a los niños, trataba con los niños y con los hijos. Ahora, este es el ejemplo del profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, alayhi wa sallam. Umar ibn Abi Salama, era un niño, estaba con el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, vivía en la casa del profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, alayhi wa sallam. Era un niño, y dijo este niño, yo cuando estaba comiendo con el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, alayhi wa sallam, otro lado, entonces el profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, le enseñó, le dijo, oh muchacho, di bismillah al inicio de tu, y come de tu lado. Y come con tu mano derecha, con tu mano derecha. Así, entonces, Umar, esto dijo, nunca olvidé esta enseñanza de parte del profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, alayhi wa sallam. Entonces, los niños, cuando les educamos desde chiquitos, sigue con ellos estas educaciones, estas enseñanzas. Nosotros sabemos que los niños no tienen ningún rincor en sus corazones. No pueden llevar rincores en sus corazones porque son tan inocentes. Nosotros, a veces, a veces, los niños, cuando se pelean entre sí, no, ellos antes de terminar sus peleas, los niños después se reconcilian, y no pasa nada después de su pelea entre ellos, porque no tienen rincores. Nosotros los grandes no debemos pelear por las peleas de los niños. El profeta Muhammad, subhanahu wa ta'ala, alayhi wa sallam, educaba y enseñaba a uno, diciendo, si puedes dormir sin ningún rincor, ni envidia, ni odio a ningún musulmán, hazlo. Estaba enseñando a un niño, a un joven, diciéndole, no tengas ningún rincor, ningún odio, ninguna envidia hacia ninguna persona. Estaba educándolo, enseñándolo, estos modales, estas cualidades tan bellas desde niño, aunque no las tiene, porque ellos van a recordar cuando estén mayores, cuando estén grandes. Van a recordar estas enseñanzas. También los sabios hacían eso, y estaban enseñando también de estas maneras. Volvemos a la misma pregunta, ¿en qué consiste la educación islámica? Mencionamos tres puntos. Primero, la fe. Segundo, los actos de adoración, nuestra relación con Allah, subhanahu wa ta'ala. Tercero, los buenos modales, el buen comportamiento. Les enseñamos, y también debemos ayudarles para poner las enseñanzas en práctica. Y el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, cuando dice, dijo a Ibn Abbas, y sabe que aunque toda la gente se reuniera para perjudicarte o para beneficiarte, no podría hacerlo si Allah, subhanahu wa ta'ala, no lo quiere. Entonces, le estaba enseñando, no debes tener miedo ni temor de nadie de la creación de Allah, subhanahu wa ta'ala. Porque todo está bajo el control de Allah, subhanahu wa ta'ala. Nadie puede hacer nada fuera de la voluntad de Allah, subhanahu wa ta'ala, y debe creer, el niño debe creer claramente en eso. Debemos, también los efectos de esta creencia debe manifestar, debe reflejar en sus actos, en su vida diaria. Para que no tenga temor de nadie, ni de nada. Porque Allah, subhanahu wa ta'ala, es quien posee todo el control. Algo muy importante, las maneras para adquirir y para poder realizar e establecer esta educación islámica en nuestros niños, en sus vidas. Las maneras, hay muchas maneras, hay muchas formas. Primero, y esta es una manera, una forma muy importante, y a veces nosotros no nos damos cuenta, no damos cuenta que es algo muy sencillo, pero muy importante. Todos nosotros, en todo momento, podemos hacerlo. Y no hay ningún inconveniente para hacerlo. Es educarles a través del du'a, de la súplica. A través de pedir a Allah, subhanahu wa ta'ala, que nos ayude, que les haga personas justas, personas buenas. Debemos pedir a Allah, subhanahu wa ta'ala, que nos ayude a educarles bien. Pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, que les proteja del mal, de las maldades, de las pasiones, del ego. No estamos leyendo en el sagrado Corán. Cuando hablaba acerca de los beadosos, cuando decían, oh Allah, denos parejas y descendientes justas, que nos causen alegría, que sean fuente de alegría para nosotros. Esto significa que ellos pedían a Allah, subhanahu wa ta'ala, a unos hijos justos, buenos, para que puedan alegrarse por ellos. Ibrahim, alayhi salam, pedía a Allah, subhanahu wa ta'ala, cuando decía, oh Allah, haz que yo, haz que mis descendientes como yo, seamos fervientes, practicantes de la oración. y protege a mis hijos y a mí, que adoremos a otros fuera de ti, oh Allah, subhanahu wa ta'ala. El Fudayl ibn Iyad decía, oh Allah, suplicaba a Allah, subhanahu wa ta'ala, oh Allah, yo me esforcé para educar a mi hijo Ali. El Fudayl ibn Iyad tenía un hijo que se llamaba Ali. Oh Allah, yo me esforcé, sigo esforzando para educar a mi hijo. Oh Allah, ayúdame, educa a mi hijo, enseña a mi hijo, hazle que crezca bueno y peadoso. Y también la madre de la Virgen María, también pedía a Allah, subhanahu wa ta'ala, cuando nos contó en surat Ali Imran, de que ella pidió a Allah, subhanahu wa ta'ala, respondió su súplica y le regaló a María, alayhi as-salam. Haz do'a en la última parte de la noche, antes del Fajr. Cuando estás de viaje, haz do'a. Haz do'a cuando está lloviendo. Haz do'a en los momentos que son más probables que Allah, subhanahu wa ta'ala, acepte tu do'a. Lamentablemente, hay alguna gente, en vez de hacer do'a a favor de sus hijos, empieza a maldecirlos. No debemos maldecir a nuestros hijos. Número dos, la segunda manera y la forma de educar, la manera de educar a nuestros hijos, las buenas enseñanzas. La buena educación en las escuelas. Nuestros hijos como un campo. Debemos sembrar el bien para que ellos crezcan buenos. Nosotros debemos enseñarles. No dejar de enseñarles. Como habíamos mencionado, cuando el profeta, salallahu alayhi wa sallam, enseñó a este niño o muchacho, di bismillah al inicio de tu comida, come con tu mano derecha y come de tu parte. Y se dice cuando se narra que el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, siempre enseñaba a los niños. Y nosotros hemos escuchado lo que enseñó Luqman a su hijo, cuando le enseñó a adorar a Allah, subhanahu wa ta'ala. Y cuando lo enseñó a adorar a Allah, subhanahu wa ta'ala, y tener paciencia y comportarse bien. También debemos tener paciencia cuando les estamos enseñando. Enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñarles. Debemos decirles lo que es bueno, lo que es malo, así claramente, para que lo tengan tan claro. Esto siempre se hace, siempre se hace. Enseñar a los niños para que aprendan. Pero no solamente enseñar a los niños sin hacer las otras maneras. La tercera manera, es muy importante, que vamos a mencionar, es al-Qudwa. Al-Qudwa quiere decir el buen ejemplo. Nosotros debemos ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Debemos educar a nuestros mismos, para que nuestros hijos vean el buen comportamiento en nosotros mismos. Para que ellos se sienten que nosotros tenemos una fe firme. Nos vean, para que nos vean haciendo la oración. Todas las oraciones continuamente. ¿Cómo nosotros podemos aconsejar a nuestros hijos que dejen de fumar mientras nosotros lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos educarles, enseñarles, decir el bien? Decir, no mentir. Y nosotros lo estamos haciendo. ¿Cómo podemos querer que nuestras hijas que se vistan bien, que se cobran, y nosotros no lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que se fortalezcan los lazos familiares con sus familiares, con sus parientes, y nosotros no lo estamos haciendo? Debemos dar un buen ejemplo para nuestros hijos. Esta es una manera muy, muy importante para establecer, para fortalecer los valores de nuestros hijos. Esta manera es más, tiene más importante, es manera de educación silenciosa, silenciosa, pero tiene más efecto, más importancia, más influencia sobre nuestros hijos. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, cuando nos están viendo, haciendo el bien, cuando nos ven, cuando estamos haciendo el bien, van a ser como nosotros. Van a seguir nuestro ejemplo. Por ejemplo, esta manera es muy, muy importante, el buen ejemplo. ¿Cómo podemos sembrar los valores en sus corazones? También de las maneras de educación a nuestros hijos. Debemos utilizar los medios actuales. Por ejemplo, tenemos los aparatos, las computadoras, hay muchas aplicaciones, muchos programas, muchos programas que nos pueden ayudar. Hay programas acerca del Sagrado Corán, las enseñanzas del Sagrado Corán, reflexionar sobre el universo, sobre la grandeza del universo y la creación de Allah, subhanahu wa ta'ala, para reconocer a Allah, subhanahu wa ta'ala. Hay algunos cuentos que son en obras, obras de arte, digamos, como los cuentos, las historias de los profetas, en dibujos animados, hay muchos, para los niños y las enseñanzas coránicas, como dibujos animados, también podemos encontrar en el internet, para que ellos puedan educarse a través de eso. Podemos darles estas maneras, estas formas para que ellos puedan beneficiarse. También otra manera, otra forma de educar a nuestros hijos, debemos esforzarnos para que nuestros hijos tengan amistades buenas, buenos amigos, buena compañía. ¿Por qué la buena compañía? La compañía en general tiene influencia sobre uno, sobre ellos. Si tienen compañía buena, si nosotros les enseñamos la importancia de la buena compañía, y también les ayudamos de encontrar un medio bueno, unos compañeros buenos, es algo muy importante. También una de las formas, de las maneras que son muy importantes, la mezquita. Debemos hacer muchos programas en la mezquita para nuestros hijos, para enseñar y educar a nuestros hijos. Por ejemplo, en las vacaciones, en otros momentos, en otros días, debemos esforzarnos para que ellos tengan una relación buena con la mezquita, para que se acostumbren a ir a la mezquita y reciban educación buena en la mezquita. Podemos hacer muchas cosas en la mezquita. También podemos hacer con ellos algunos viajes que pueden ver la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y ver la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. La mezquita es muy importante y la importancia de la mezquita es aún más en las comunidades. Cuando las comunidades son pequeñas, están en los países occidentales o en otros países de minoría musulmana, la importancia de la mezquita tiene más valor en estos casos. Un amigo, una vez yo estaba, dice doctor, en Estados Unidos en 1999, les pregunté, en una mezquita les pregunté, ¿por qué no hay muchos niños? Entonces me dijo uno y había un doctor, se llama Hassan Hathot, un médico, y era también que invitaba a la gente al Islam, que hacía mucha da'wa. Esta persona en la mezquita me dice que él había escuchado Hassan Hathot, el doctor Hassan Hathot, diciendo, yo tengo tengo miedo de que en algún día que van a vender la mezquita, vender mezquitas en los países occidentales como se hace con las con las iglesias. ¿Por qué? Porque nadie viene a la mezquita, nadie se va a la mezquita. ¿Qué nos hace llegar a este punto? Cuando nosotros no nos esforzamos en educar a nuestros hijos y no hacemos un buen lazo, una buena relación entre ellos y la mezquita. Debemos educarles para que ellos se acostumbren a ir a la mezquita siempre y debemos ayudarnos en esto en todos los aspectos económicamente y también virtualmente, espiritualmente. Cualquier esfuerzo que puedas hacer es beneficioso para ayudarse en este asunto en que los niños deben ir a la mezquita y deben participar en muchos programas en la mezquita. El tiempo es corto, Inshallah, subhanahu wa ta'ala, voy a mencionar los puntos más importantes. Hay un punto muy importante y debemos cuidar a nuestros hijos y debemos ver los peligros que rodean a nuestros hijos en estos tiempos. Hay peligros exteriores fuera de nuestra comunidad, fuera de los musulmanes, pueden afectar a nuestros hijos. Y peligros interiores de entre los musulmanes, de entre nosotros, de entre la familia, puede afectar contra la buena educación, afectar a nuestros hijos. Por ejemplo, de los interiores, preocuparse demasiado por el sustento. uno dijo que es importante hacer para nuestros hijos una casa. Debemos hacer para ellos cosas materiales, pero también debemos edificarles a ellos mismos, establecerles personas fuertes, buenas, no solamente buscar los bienes materiales para guardarles para ellos, hacerles casas, hacerles bienes, etc. Y olvidamos de educarles, que es más importante. Porque el profeta Muhammad dijo, Allah preguntará a cada responsable por su responsabilidad. Como preguntará al padre, a los padres por sus hijos. Sí, nosotros sabemos que las responsabilidades de la vida, las responsabilidades diarias, son importantes y ocupan mucho de nuestro tiempo, pero no debemos rendirnos y dejar de hacer las cosas que son muy importantes. Por ejemplo, en este caso, la educación de nuestros hijos. Debemos hacer cosas para ellos y también debemos educarles. Debemos coordinar con nuestras esposas para seguir educándoles, para encontrar las maneras de cómo podemos educar de la mejor manera a nuestros hijos. También en la comunidad debemos estudiar y consultarnos, ayudarnos en educar a nuestros hijos y establecer todo lo necesario para poder alcanzar la buena educación para nuestros hijos y crearles bien. Enseñarles todo lo que debemos enseñar. Uno de los peligros exteriores, voy a mencionar solamente dos de los peligros exteriores de las amenazas exteriores. Tienen un solo título. El ataque cultural, la invasión cultural, cuando exteriormente nos mandan valores exteriores que no son buenos a través de todos los medios que podemos ver. Cambiar nuestras creencias, cambiar nuestras ideas, nuestra fe, cambiar nuestros comportamientos, nuestros modales, nuestra ética. Esta es una amenaza verdadera. hoy en día sabemos que los medios de comunicación atacan nuestra fe, atacan nuestros valores, amenazan la educación de nuestros hijos. Pueden afectar a nuestros hijos a través de, en dos, digamos, en dos frentes, en dos aspectos, aspecto del, como habíamos mencionado, el aspecto o el frente de la fe, de la creencia. Por ejemplo, los valores, cuando hay muchas ideas que son ateas, a través de los programas pueden afectar a nuestros hijos, las ideas y las creencias ateas, pueden afectar la fe de nuestros hijos, pueden manchar nuestra historia, nuestra historia, la historia del Islam y de los musulmanes, pueden atacar nuestras creencias. La segunda frente, que es muy importante también, cambiar sus comportamientos, sus modales, sus valores. Por ejemplo, esto viene a través de las pasiones. Cuando dicen que tú eres libre, puedes hacer lo que quieres, las relaciones, por ejemplo, entre los géneros masculinos y femeninos, digamos, los chicos y las chicas, debes ser libres en esta cosa, estas afectan a nuestros hijos. Nosotros debemos esforzarnos para que ellos vean las cosas buenas a través de todas las maneras que habíamos mencionado, educarles, enseñarles y enseñarles que estas cosas son perjudiciales y deben evitarlos y debemos también dialogar con ellos con toda la tranquilidad. Les damos unas enseñanzas continuas a través de algunos profesores y educadores para que les enseñen más. Nosotros esforzamos, hacemos todo lo que podemos y también debemos ser amigos con ellos, amigos con nuestros hijos, llevarles con nosotros a la mezquita, seguir sus obras, si están haciendo bien el Wodó, el Salá, si están comportando bien, si están diciendo la verdad, si tienen alguna equivocación o error, debemos cambiar las faltas, los pecados tranquilamente y de maneras convenientes y ponerles en lugares que pueden ayudarles en seguir rectos. Nosotros sabemos que los lugares, el ambiente que les rodea es muy importante. Hay una historia de un hombre de los hijos de Israel que había matado a 100 personas, se fue y luego sintió pena, sintió arrepentimiento, se fue a un sabio a consultarle y a decirle, yo puedo arrepentir y regresar a Allah subhanahu wa ta'ala, este sabio le dijo, sí puedes, pero tienes que ir, que cambiar tu medio, tienes que viajar de tu tierra, que tiene muchas personas corruptas, y viajar a otra tierra, a otro pueblo, que ahí hay personas buenas, justas, peadosas. Este sabio le enseñó y le indicó a viajar a otro lugar para encontrar otro medio, porque el medio nos ayuda, ayuda a nuestros hijos, todas las relaciones que tenemos, las amistades, nos afectan para bien o para mal, no debemos ponernos ni a nosotros mismos, ni a nuestros hijos en un medio malo, porque el medio tiene influencia muy fuerte sobre nosotros. Esto nos ayuda para poder educar a nuestros hijos y para poder enfrentarnos con estos retos muy fuertes. Algo muy importante de lo que había mencionado es la buena compañía, no debemos dejarles para la mala compañía, para las malas amistades, porque luego no podríamos controlarles, porque les pueden jalar, les pueden empujar y conducir hacia el malo, hacer las cosas malas. Creo que el tiempo ya se está acabando y con esto voy a dar un resumen de lo que hemos dicho. Primero mencionamos que la descendencia es un favor de Allah subhanahu wa ta'ala, una bendición sobre nosotros, de lo que debemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala con nuestras lenguas y también educarles islámicamente. Luego hablamos por qué la educación islámica y mencionamos por qué Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena, es una enseñanza islámica, es a nuestro favor, también una necesidad contemporánea porque estamos en un tiempo en un tiempo que se esparció el batal, se esparció el mal y nuestros hijos están en un están en el viento, puede llevarles a cualquier mal, a cualquier lado y esto porque tenemos un reto muy fuerte, muy difícil es educar a nuestros hijos, es una necesidad, una necesidad, también ellos necesitan, ellos mismos necesitan ser educados, el profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam dice, el padre no puede dar a sus hijos mejor que buena educación, la buena educación es la mejor que puedes regalar y dotar o otorgar a tu hijo, porque cuando crezca, cuando crezca, él va a sentir, va a saber el beneficio de tu buena educación, el profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam dijo, enseñan a sus hijos la oración cuando tengan siete años, y toman correcciones con ellos cuando tengan diez años, deben corregirlos y enseñarles siempre para hacer y continuarles para hacer, seguirles para hacer la oración, y las cosas que mencionamos, cuatro, que debemos educar, la fe, debemos educarles con la fe, la espiritualidad a través de los actos de la adoración, mencionamos también el buen comportamiento, los buenos valores, también las maneras, mencionamos el doa, hacer súplicas para ellos, ser buenos ejemplos, el papel de la mezquita, las buenas amistades, las maneras, como por ejemplo, los cuentos, los buenos cuentos, y también hablamos acerca de los peligros y las amenazas que pueden afectar la buena educación, y mencionamos que hay peligros exteriores que vienen de afuera de la comunidad musulmana, y también a través de las pasiones y a través de la creencia que afectan sus creencias y sus pasiones y debemos ayudarles para enfrentarse con estos retos y hablamos que debemos establecer un buen medio para ellos y orientarles hacia el buen medio espero que les sea de beneficio lo que había lo que he dicho hasta ahora espero que he podido mencionarles lo más importante acerca de la educación de nuestros hijos y si hay alguna pregunta insha Allah voy a responder desde el chef mohammed hay muchas preguntas la primera dice en cuanto a los retos y las amenazas exteriores en las escuelas extranjeras en algunas escuelas les enseñan buenas les enseñan buenos modales a veces en las escuelas aunque no sean musulmanes les enseñan buenos modales buenas cosas y nosotros como podemos mencionarles y decir a nuestros hijos que tengan cuidado de esto dice el doctor yo no he mencionado no dije que debemos decirles así y no debemos llamar su atención para decirles que todo lo que se enseña a través de los no musulmanes es malo no es así nosotros sabemos nuestras nuestras creencias sabemos los buenos modales del islam y si los otros nos enseñan estos buenos modales la buena ética debemos aceptarlo esto es lo que nos importa pero estamos hablando estamos hablando acerca de lo que estamos hablando acerca de los de los malos de las malas obras de las malas enseñanzas que les enseñan por ejemplo la libertad que no tiene límites esto uno de los valores occidentales la libertad sin límites que no tiene límites no no esto por ejemplo esto debemos llamar la atención de nuestro ser pero acerca de las cosas buenas debemos aceptarnos nosotros debemos ayudarnos debemos colaborarnos con los que no son musulmanes para establecer el bien para esto algo muy importante no debemos rechazar eso cualquier persona que ofrece el bien que ofrece lo bueno debemos agradecerle y aceptar hay también pregunta otra pregunta dice mi hijo es adolescente pero es adicto fumando fumando estos cigarrillos electrónicos pero teníamos un conveniente con mi hijo de dejarle otra otra pregunta dice cómo podemos ayudar a nuestros hijos para dejar para dejar estos malos costumbres por ejemplo los juegos electrónicos otra pregunta dice mi hijo es violento cómo puedo corregirlo dice el doctor la respuesta de esta pregunta debemos recordar siempre el du'a el du'a el du'a hacer suplicas para ellos si antes no lo no lo estabas haciendo como se debe debemos fijarnos mucho en hacer el du'a y no lo dejamos para nada no debemos perder la esperanza de que Allah nos ayudará en cuanto a a los hijos que son adictos fumando o tienen en los juegos con los juegos electrónicos esto debemos dialogar con ellos debemos dialogar con ellos tranquilamente y también otra manera la manera de dar regalos cuando ellos pueden dejar y también recompensarles cuando ellos pueden lograr dejar estos debemos animarles para dejarlos y también debemos tomar medidas correcciones de corrección de corrección debemos corregirles a veces aunque aunque seamos un poco duros con ellos por ejemplo no les damos algo porque estás haciendo tal cosa no te doy tal cosa porque teníamos tal palabra que tú vas a dejar esto estuvimos de acuerdo y no lo hiciste de vez en cuando esto es algo muy importante recompensarles y corregirles por ejemplo a veces el hijo ama mucho una cosa quiere una cosa debemos no darles esta cosa que les beneficia aunque les beneficia para que ellos para llamar la atención de ellos para dejar la mala costumbre también debemos fijarnos y observar sus companías sus amistades porque es muy importante las amistades debemos ver el círculo que está alrededor tal vez tenga malas amistades que le embojan que tienen influencia sobre él si está grande debemos esto si es niño todo lo que había mencionado pero si es grande debemos concentrarnos en las convicciones de él debemos convencerle realmente mostrar los perjuicios y los estudios que muestran los perjuicios de estas malas costumbres y también debemos hacerle sentir de que nosotros nos alegramos cuando él hace el bien o dejar estas malas costumbres y deben sentir que nosotros estamos enojados cuando ellos hacen esto estos si son mayores si son más de 18 años nosotros también debemos tener mucha paciencia y no enojarnos mucho frente de ellos y también enseñarles de no alzar su voz frente a sus padres y los mayores y cuando nos hace caso cuando dice cuando habla con tranquilidad no grita debemos animarlo debemos agradecerle masha'Allah estás hablando muy bien estás hablando tranquilamente así para animarle para educarle con estas maneras en cuanto a los juegos electrónicos debemos buscar las alternativas buenas alternativas porque las buenas alternativas pueden ocupar su tiempo también debemos ocupar su tiempo con cosas beneficiosas y deseadas por ellos debemos buscar estas cosas que les gustan y son beneficiosas para que no se queden jugando siempre podemos también llevarles con nosotros para que nos acompañen en el trabajo pedir algunas obras de ellos también recompensarles cuando hagan las obras que les pedimos hay muchas maneras lo más importante no debemos no debemos solamente lo que quiero mencionar también no debemos preocuparnos solamente por la enfermedad que vemos por el error sino también debemos buscar las causas las causas de estas malas costumbres para poder resolverlos para poder ayudarles para poder pasar estos retos también la mezquita tiene un buen papel en esto puede ayudar en educar a los viejos buenos Gracias. 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 Y, por ejemplo, en la casa, hay una persona que es responsable principal. Por ejemplo, el hombre es responsable principal en la casa y la mujer también es responsable. Él tiene que asumir más responsabilidades, el hombre tiene que asumir más responsabilidades que la mujer en cuanto a mantener la casa. Y porque la mujer no puede hacer todo, educar a los niños y también mantener la casa. Siempre consultaba a sus mujeres en asuntos nacionales en su tiempo, en las batallas, en las guerras. Si hay algunas costumbres musulmanas que no dan el valor de la mujer o el valor del hombre, estas son costumbres fuera del Islam. Si hay alguna injusticia contra la mujer o contra el hombre, esto fuera del Islam, fuera de las enseñanzas musulmanas. No forma parte del Islam. El Islam nos indica que las mujeres debemos estudiar tal cual como los hombres. Deben tener buena educación en las escuelas, tal cual como los hombres. Y también la mujer, como el hombre, puede trabajar en cuanto a vestirse. Es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala de que la mujer debe cubrirse más que el hombre. El hombre también debe cubrirse. No puede, pero la mujer debe cubrirse más. A veces, nosotros, en algunas enseñanzas islámicas, hay algunas medidas de corrección en el Islam, son para algunos casos. Y no se puede decir que las enseñanzas del Islam, son a favor del hombre. Para nada. Esto no es correcto. Porque hoy en día podemos ver, podemos ver en el occidente que ellos... Disculpen, hermanos. ¿Por qué en el mundo occidental están en el extremo a favor, diciendo que son a favor de la mujer? Porque anteriormente tenían creencias falsas, porque ellos creían que la mujer era un ser humano, era un objeto, así. Pero nosotros no tenemos eso. No tenemos esta creencia para nada. Y todo lo malo surgió de las creencias antiguas de la edad mediana occidental. Pero nosotros ahora no tenemos la libertad, que no tiene límites. Nosotros en el Islam tenemos libertad, pero con reglas, con normas, con educación, con buena educación, con buen comportamiento. Pero no podemos utilizar a la mujer como si fuera un objeto para vender nuestras cosas. Podemos reconocer algunos errores de parte de los musulmanes, las comunidades musulmanas y las costumbres de entre los musulmanes. Pero esto no es el Islam, las errores, las malas costumbres. Podemos reconocer algunos errores de los musulmanes. Estoy intentando preguntar por qué el sheikh Mohamed no me escucha y no puedo hablar mientras el doctor está hablando para no cortarlo. Gracias. 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 Gracias.